De repente la gente no es capaz de identificar ni aceptar las emociones que está presentando. ¿Algo que considera usted que sea importante para nosotros como sociedad poner atención? Pues yo creo que debemos centrarnos mucho en nuestras emociones. De repente la gente no es capaz de identificar ni aceptar las emociones que está presentando. A veces tú encuentras a una persona y por su misma expresión, su lenguaje corporal y esa microexpresión facial, te das cuenta que está enojado. Y le preguntas, oye, ¿estás enojado? Y te gritan, no, no estoy enojado. Y dicen, bueno, pues yo ya me di cuenta que sí está enojado. ¿Por qué esa otra persona no quiere aceptar esa emoción negativa? Cuando nosotros nos centramos en ese mal manejo de las emociones, seguro va a haber una consecuencia inadecuada. Entonces creo que para la gente en general va a ser muy importante el entender que el manejo emocional los niños lo van a desarrollar entre el nacimiento y los siete años de edad. Tenemos emociones básicas que son muy poquitas, positivas y negativas. Pero todas las negativas, que son emociones secundarias, que las vamos a aprender de los adultos a nuestro alrededor, son los que van a determinar cómo va a ser nuestra vida y nuestra reacción ante las situaciones difíciles que vivimos. Entonces no hay que enseñarle a los niños a que vivan con emociones negativas, a que mientan, a que manejen mensajes ambiguos. Muchos papás y mamás dicen, no vayas a fumar porque eso es malo, pero el papá o la mamá están aquí con el cigarro. No tomes porque eso te va a causar un daño y están con la botella a un ladito. Entonces son elementos muy importantes, no manejar mensajes ambiguos, ayudarlos a que manejen emociones más centradas en lo positivo. Y creo que eso puede ayudar en muchos sentidos a que se disminuya un poco esta condición que tenemos actualmente de tanta violencia. Claro. ¡Gracias!